Vamos a cantar esta canción especialmente Felicitando hoy en su cumpleaños a María de Jesús Soto Carrillo De para acá de la Jordan de Palme Hija de Rosaura Carrillo y de su amigo Jesús Ramón Soto El Cóndor de Sonora Vamos a dar inicio con esto que dice así Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que su santo se encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Le pondremos un laurel en la frente Con el oro y las conchas del mar Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, tus amigos, parientes y yo Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Le pondremos un laurel en la frente Con el oro y las conchas del mar Con el oro y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Y bendiga la prenda que adoro Por los años que cuesta un tesoro Por los años que vas a cumplir Por los años que vas a cumplir Vive, vive feliz en el mundo Si que nadie perturbe tu mente Le pondremos un laurel en la frente Con el oro y las conchas del mar Con el oro y las conchas del mar Feliz de estar la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantaste de mañana Mira que ya amaneció Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser día de cumpleaños Hoy por ser día de cumpleaños Te deseamos felicidades Con jalmines y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Te venimos a cantar Oh ser día de tu cumpleaños Hoy quiero felicitarte Pero que es lo que yo te pudiera dar Yo quisiera una prenda De gran valor para regalarte Si tú sabes Que en este mundo Todo es sin perecer Por eso es que yo quisiera Algo que tú puedas guardar Y que jamás Y que jamás El que tú viste Yo quisiera que por hoy Pases un día muy feliz Y que fría tu porvenir Un mundo de alegría Mi bien sin igual Yo quisiera que por hoy Pases un día muy feliz Y que siempre esté recibiendo Mi cariño De ternura sin igual Muchas felicidades Para María Jesús Soto Carrillo De parte del progreso amigo Y su padre Jesús Ramón Soto El cóndor de Sonora Y la familia Soto Carrillo Parte de su mamá Rosabra Carrillo Todos unidos aquí En el cumpleaños de María Jesús Soto Carrillo ¡Más linda! ¡Más linda!